Buenas tardes con todos. Mi nombre es Victor Arce, soy profesor del SPOL, también participo en dos grupos de investigación, uno con respecto a lo que es señales mieléctricas, porque mi especialización es electrónica, y el otro es con respecto al Internet de las Cosas y sus aplicativos en la educación. Ese básicamente es el tema que voy a hablarles el día de hoy con el siguiente. Integración de herramientas libres en la educación basada en el Internet de las Cosas. El caso de estudio de esta investigación es en una clase de matemáticas básica de la universidad. Y muy bien, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Los métodos de evaluación que tenemos actual en el siglo XXI, pues tenemos dos tipos, los tradicionales y los digitales, que cada vez van tomando más énfasis en nuestro ámbito educativo. Entre los métodos tradicionales, pues tenemos las evaluaciones de escritas, proyectos, exámenes y demás. Ahora, ¿cuáles son estos métodos digitales? Pues los métodos digitales tenemos juegos interactivos, evaluaciones en tiempo real, como lo podemos ver en la lista. Juegos de habilidad, portafolios digitales. Y bueno, ¿qué son un poco de estos tipos o de nuevas herramientas netamente que se están utilizando? Pues el portafolio digital, aunque en el término de lo que es ingeniería, portafolio es algo que no se lo usa muy comúnmente. En lo que es diseño o otro tipo de actividades, tener tu portafolio es mostrarle al mundo qué es todo lo que has hecho, todos tus trabajos. Nosotros normalmente lo hacemos a través de un currículum. Bueno, en este caso, en portafolio digital, podría mostrar todos los proyectos que he hecho a lo largo de mi vida universitaria, o incluso en investigación. Evaluaciones interactivas, evaluaciones que en este caso, mientras que voy pasando, puedo ir mostrando videos, fragmentos de animaciones que ayuden al estudiante justamente a poder dar una respuesta correcta, orientada al tema en participación. Juegos de habilidad, pues. Últimamente, muchas personas dicen, o los niños desde muy temprana edad empiezan a saber usar una tablet, un teléfono celular. Pero, ¿eso es malo o es bueno? Depende, digo yo. Porque si a uno se le orienta, como padre o como familiar, orienta a este niño a utilizar tal vez juegos de habilidad, esto va a ir desarrollando netamente las capacidades de este niño a futuro. Porque, al fin y al cabo, debemos recordarnos, nosotros, en este caso, en mi edad, nací en la era justamente del cambio. Mientras que estos niños, los que han nacido en los últimos años, netamente tienen a disposición todas las herramientas digitales. Cuando antes, para estudiar, pues, buscar algo en una investigación, básicamente era ir a la biblioteca, ¿no? Entonces, estas herramientas se van cada vez ganando más territorio a nivel educativo. Ahora, las herramientas digitales que hay en la actualidad son las que les voy a nombrar. O las que vemos en la lista. Socreative, por ejemplo, el Google Forms. ¿Qué son estas? Básicamente, las dos primeras permiten generar juegos de habilidad, juegos interactivos. Mientras que las dos siguientes nos permiten hacer evaluaciones interactivas. Justamente lo que les mencionaba. Una evaluación que les van saliendo preguntas, pero junto con la pregunta se van activando videos, fragmentos de texto, fragmentos de animaciones que permiten al alumno orientarse a cómo contestar o incluso sacar de este pequeño fragmento de video la respuesta que uno está esperando. Obviamente, este tipo de herramientas implica también un mayor énfasis en el profesor de poder dar el tiempo del desarrollo. El siguiente, pues, por ejemplo, el Google Forms, que es uno de los más conocidos. Creamos cuestionarios y se los enviamos por correo a los alumnos y ellos, pues, efectivamente lo irán contestando. Y nosotros guardaremos, pues, en la red esos datos. Los dos últimos, pues, en este caso, nos permiten crear rúbricas de evaluación, ya sea para un examen o de más. Ahora, estas herramientas disponibles en la actualidad tienen ciertos limitantes. ¿Qué son estas limitantes? El costo, la personalización, la movilidad. En costo, muchas de las aplicaciones hoy en día que se encuentran en la red tienen un costo. No solamente de, por ejemplo, una suscripción o algo por el estilo, muchas veces de una licencia. La personalización, estamos totalmente atados a lo que el desarrollador de dicha aplicación, de dicha página o demás, nos permite hacer. No podemos modificarlo, solamente jugar en base a lo que él nos está dando. Y la movilidad, el punto más importante de esto, se podría decir que es la movilidad. La gran mayoría de aplicaciones, pues, hoy en día, ¿quién no vive con Internet en su mano, no? En el celular, en la laptop, en una tablet. El Internet, básicamente, nos hace vivir conectados, pero también somos dependientes. Entonces, ese aspecto es el que en la investigación actual estamos tratando, con mi grupo, de evitar que seamos 100% dependientes del Internet en métodos de evaluación interactivas o métodos de evaluación en tiempo real. Entonces, dentro de los objetivos de la investigación, pues, tenemos que demostrar la funcionalidad de dispositivos IoT implementados como dispositivos de respuesta personal. ¿Qué es un dispositivo de respuesta personal? Pues, básicamente, podremos verlo de esta forma. En ciertos programas de concursos, llega la etapa en la que le dicen al participante, ¿desea la ayuda del público? Muy bien, el público tiene ciertos dispositivos en su mano que, en función de una pregunta, pues, él da su opción de respuesta. Y podemos luego ver un histograma. Comparar los resultados de evaluaciones tradicionales versus evaluaciones en tiempo real con dispositivos de respuesta personal. Esos son los dos objetivos principales de la investigación que hemos realizado con mis colegas. Y dentro de nuestro modelado, o mejor dicho, dentro de nuestro dispositivo de respuesta personal, tenemos el siguiente modelado. Nuestro dispositivo se conecta a través de un router a una base de datos. Y esta base de datos, pues, nos permite acceder, ya sea por cualquier medio digital, a los datos que hemos almacenado previamente. Ahora, como les mencionaba, hay una limitante terrible con respecto a la disponibilidad de Internet, por lo menos en nuestro país. Hay muchas escuelas que no tienen acceso a Internet. Peor aún cuando son de áreas rurales. ¿Ok? Entonces, nuestro dispositivo se lo enfocó para que pueda conectarse a cualquier red Wi-Fi que se genere. Entonces, nosotros podemos simplemente llevar nuestro kit de dispositivos a una escuela sin Internet. Simplemente generamos nuestra red Wi-Fi, conectamos los dispositivos y el computador que está almacenando todo en su base de datos, pues, nos permitirá visualizar estos datos en tiempo real. Básicamente, esa es la intención del dispositivo que hemos usado para esta investigación. Este dispositivo fue desarrollado en función de prueba y error, básicamente, de dispositivos de tipo Internet de las Cosas. Hasta llegar a un modelo lo más económico y más pequeño posible, para hacer de que la implementación no resulte cara a la hora de, por ejemplo, querer aplicarlo en una escuela de bajos recursos. Y en esta investigación, pues, nos enfocamos en la comparación, de cómo comparamos netamente las evaluaciones tradicionales con las evaluaciones, en este caso, digitales. Básicamente, es una metodología cuantitativa, porque vamos a ver cómo reaccionan los estudiantes en función de implementar una evaluación tradicional y una evaluación, en este caso, de tipo digital. Aquí les muestro un poco del cronograma de las pruebas que se realizaron. Estas pruebas se las realizaron en dos cursos de matemática básica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder hacer la comparación, como les mencionaba anteriormente. Ahora, el cronograma de actividades es el que se muestra. Primero, se tomó una evaluación en ambos paralelos, el uno de forma tradicional, de preguntas y respuestas, y en el otro, a través del dispositivo, en este caso, de respuesta personal. Esta evaluación se va a alimentar al estudiante. Ahora, ¿cuáles son las limitantes? En la evaluación tradicional, y que es una limitante para todo profesor, para todo docente, es de que cuando recibe estas evaluaciones, tiene que calificarlas. Muchas veces la calificación no puede ser inmediata, porque con tantas actividades, incluso en el momento que estamos realizando la actividad, se nos acaba la hora y tenemos que irnos. Entonces, la realimentación no suele llegar inmediatamente al alumno. Tal vez llegue una semana después, en el mejor de los casos, la clase siguiente. ¿Verdad? Pero, ¿qué ocasiona esto? Pues, normalmente, y en investigaciones adicionales, las personas retienen una información alrededor de dos a tres días, sumamente fresca en su mente. Luego de eso, si no lo aprendió, simplemente lo olvida. Es diferente a solo recordarlo que aprenderlo. Una cosa es aprenderlo a lo largo de ejercicios, metodologías y demás, y la otra, pues, simplemente, ah, eso me dijo el profesor en esta clase. Ese tipo de información tal vez dura dos a tres días. Y con las evaluaciones tradicionales tenemos ese problema. La retroalimentación demora. Primero, hasta poder calificar cada una de las evaluaciones. Por ejemplo, imaginemos un curso de 30 alumnos. Revisar una por una cada evaluación. Sacar cuál fue su porcentaje de respuestas correctas e incorrectas. Y luego, recibir a la clase siguiente con los alumnos a decirle, a ver, fulano de tal, su nota es esta, se equivocó en esto, en esto, en esto. ¿Ok? Nos toma mucho tiempo. Por ejemplo, la segunda prueba se la realizó en otro paralelo de la misma materia con el dispositivo de respuesta personal, donde el objetivo es tener una realimentación al alumno prácticamente inmediata. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar en la siguiente tabla. Los resultados de las pruebas tradicionales, pues básicamente, como podemos observar, tenemos un grupo de 10 alumnos. Estos alumnos, la primera prueba, se evalúa cuántas respuestas correctas e incorrectas tuvo de un banco de 10 preguntas en total. Pasado a la siguiente clase, o en el día 2 de nuestro cronograma, se volvió a hacer exactamente la misma prueba, pero con orden diferentes. Las preguntas fueron alternando su orden. Bueno, ¿cuál es la diferencia aquí, pues? Es la misma evaluación, pero en la evaluación del día 2, a ellos se los realimentó. Se les dijo, en tu evaluación anterior, estas eran las respuestas, esto es lo que te equivocaste, en esto estaba bien, esto estaba mal. Y se volvió a evaluar. Y se nota ligera mejoría. ¿Verdad? Entre porcentajes de respuestas correctas e incorrectas. Pero, ¿cuál es la realidad? Y consultando a los alumnos, en especial a los que han tenido un rendimiento bajo, la respuesta se repite en la gran mayoría. Ah, es que yo ya no me acuerdo lo que hice la semana pasada. Me pudieron haber dicho cuáles respuestas eran las correctas, pero yo no recuerdo ni la pregunta de la semana pasada. En ese caso. Y eso se va a repetir muchísimas veces en las evaluaciones típicas que hacemos los profesores. Nosotros podemos el día de hoy evaluar el tema tal y dentro de un mes tratar de evaluar el mismo tema con las mismas preguntas y vamos a notar que los alumnos igual se caen. ¿Por qué? Porque lo aprendieron, o mejor dicho, lo recordaron para ese instante. No lo aprendieron. Uno de los temas más amplios de investigación a nivel de la educación es de que, ¿cómo se puede enfocar para que los alumnos aprendan? No se lo recuerden. Un estudio de la doctora Carlino menciona que la mejor manera es que el estudiante escriba y luego lea sus propios apuntes. Normalmente se le reconoce como el método universal de aprender. Lo que yo escribo es lo que aprendo. Pero si solamente me paso escuchando lo que dice el profesor, no tiene mucho caso. Lo olvidaré muy pronto. Pero ahí es donde vienen también las herramientas de evaluación. Muchas veces las herramientas de evaluación que nosotros diseñamos tienen el objetivo de a ellos de hacerlos notar sus errores para que en una segunda evaluación ellos traten de corregir aquello e irán aprendiendo en función de sus propios errores. Método de prueba y error. Pero si estas evaluaciones están muy separadas en el tiempo, pierden efecto. Ahora les voy a mostrar los resultados de las pruebas con nuestro dispositivo. El nombre de nuestro dispositivo, pues básicamente es una combinación de clicker, que es el dispositivo que les mencionaba anteriormente, que se utiliza en este tipo de programas de preguntas, y que está basado o diseñado con el Internet de las Cosas. Hay muchos dispositivos de bajo costo, muchas veces hardware y software libre, que netamente pueden diseñar este tipo de dispositivos por un precio relativamente poco. Incluso, si se busca adecuadamente, estos dispositivos no superarán un costo de 25 dólares. Mientras que tal vez contratar un sistema clicker, que si hay de la venta a nivel académico, que me evalúa, me permite guardar todo esto, pues comprar la licencia y los dispositivos está por arriba de los 1.200 dólares. Mientras que el otro dispositivo, siendo hardware y software libre, netamente puedo conseguir cada uno de los dispositivos por alrededor de 25 dólares. Y con eso, es lo que nos permite también en la investigación tener 10, 20, 30 dispositivos. Nuevamente, la prueba se hizo con 10 alumnos. Como podemos ver, tenemos en la respuesta del día 1, cierto porcentaje de alumnos que respondieron bien y su porcentaje en respuestas erradas. Ahora, en comparación con la anterior en las métodos tradicionales, en el día 2 hubo una mejoría. Incluso hubo alumnos que ya no se equivocaron en ninguna sola respuesta. Cabe mencionar y aclarar de que la evaluación fue realizada de forma simultánea, en dos paralelos de la misma materia. Estos paralelos, aunque a veces se tiende a pensar de que, ah, no, pues resulta que el paralelo A es mejor que el paralelo B, estadísticamente, pues, se da que los paralelos se desenvuelven de la misma manera. Entonces, ¿cuál fue la diferencia acá? La diferencia es que nuestro dispositivo, ¿qué es lo que hace? Ellos responden en su instante y en el mismo tiempo que ellos van respondiendo, el profesor puede ir viendo cuáles son sus respuestas. Y catalogándola tanto por alumno y por porcentaje, que es la imagen que tenemos acá. Esta es la página web, o mejor dicho, simplemente la interfaz gráfica, en la que nosotros podemos ver la estadística de la pregunta, por ejemplo, la pregunta 5. ¿Cuántas personas respondieron bien? Ya depende de cómo lo organizó el profesor, por ejemplo. Yo como profesora, lo que diseñé la evaluación, yo digo, la respuesta correcta es la respuesta 3. Entonces, yo en tiempo real me voy informando, en los 10 minutos, 20 minutos que duró la prueba, qué están diciendo mis alumnos, qué aprendieron, qué entendieron, o qué están recordando. Muy bien, pues. Esta gráfica yo la puedo obtener, como les mencioné, por pregunta, por estudiante y demás. Entonces, en cuanto termina la prueba, como les dije, 10, 20, 30 minutos, dependiendo de lo que nosotros hagamos, el profesor ya tiene en su monitor la estadística completa de cuántos alumnos respondieron bien, cuántos mal, cuál es su estadística en función de porcentajes, a quién les está beneficiando, pues, la clase que acabo de dar y demás. Entonces, en ese mismo instante, antes de que termine la clase, como ya no estoy perdiendo tiempo, y digámoslo así, perdiendo tiempo en evaluar unas 30 exámenes, netamente, alguien dirá, pero eso no es perder tiempo, tú estás haciendo tu trabajo, ¿verdad? Pero si hay alguna forma de mejorar este proceso, yo creo que sí estoy perdiendo tiempo, ¿sí? Porque en ese tiempo que yo me voy a tomar evaluando cada una de las hojas que me entregó mis alumnos, pues, puedo estar mejorando y desarrollando nuevas metodologías para que ellos aprendan, que va a ser más beneficioso para los alumnos. Entonces, en comparativas, para cada uno de los estudiantes, por ejemplo, manejándolo como estudiante 1, 2, 3, entre los paralelos, tenemos cuál es el porcentaje en que acertaron a las respuestas, en total, utilizando los métodos para la segunda evaluación. Recordemos que la segunda evaluación fue la misma, solamente que cambiaba el orden de las preguntas para mejorar ciertos aspectos de que sea aleatorio, ¿no? Entonces, se puede notar, en este caso, que con el método, en este caso del Internet de las Cosas, sí hay una mejoría. Por ejemplo, la comparación del alumno 10 del paralelo 1 y el alumno 10 del paralelo 2, podemos ver de que se mejoró al 98% sus respuestas. Es lo que vimos en la otra lámina. Este alumno, pues, en su segunda evaluación, ya no cometió ningún error. Ahora, este tipo de evaluaciones, ¿a dónde nos llevan? Este tipo de evaluaciones, tal vez uno diga, no, pero si yo estoy dando una clase de electrónica, yo necesito saber si mis alumnos son capaces de resolver un circuito electrónico. O si es una clase de economía, si los alumnos son capaces de resolver la proyección anual de gastos, ¿verdad? Y tal vez con este tipo de evaluaciones, yo no pueda conseguir ver cuál es la capacidad de desarrollo de mis alumnos. Pero es que el enfoque no es ese. El enfoque, más que todo, de este tipo de evaluaciones rápidas, suele ser en el de saber cuánto están aprendiendo mis alumnos. Saber, por ejemplo, en qué tema mis alumnos no me entendieron. Y tal vez repetir ese tema para volver a obtener resultados. Y en función de estos resultados yo decido, ah, ya puedo pasar al siguiente tema. ¿Por qué? Porque tal vez, según expertos en educación, puedan decir, si el 60% de alumnos tiene claro los conceptos que tú le acabas de enseñar, puedes pasar al siguiente tema. Eso ya depende de expertos en educación y demás, ¿no? Pero, si este tipo de evaluaciones yo las puedo obtener de forma inmediata, saber en el transcurso de qué, 10 minutos al finalizar mi clase, saber qué porcentaje de alumnos entendió o por lo menos receptó algo de lo que yo le dije, me va a permitir saber si en la siguiente clase, tal vez, repito un poco, o les doy un nuevo ejemplo para complementar ese aprendizaje, antes de pasar a un nuevo tema, que suele ser lo que uno dice en la clase. ¿Entendieron? ¿Y qué responden nuestros alumnos normalmente? Sí. Y por ahí entre la gran mayoría de alumnos han de decir, no le entendí ni jota al profesor de lo que me dijo. ¿Por qué? Porque ellos simplemente tal vez no quieren pasar la vergüenza de que los compañeros le digan. Chuta, no sabes. ¿Verdad? Pero, en este tipo de evaluaciones, yo las puedo obtener inmediatamente. Pregunta 1, opciones y respuestas A, B, C, D, y saber, pues, cuántos de mis alumnos efectivamente comprendieron el concepto básico de lo que les acabo de enseñar. Y así, finalmente, decidir si avanzo o no. Bueno, finalmente, nosotros concluimos lo siguiente. La implementación de dispositivos digitales en las clases tiene ciertos beneficios. Es verdad que no pueden reemplazar 100% a los métodos que hemos aprendido, porque básicamente la gran mayoría de personas que estamos aquí aprendimos en base a métodos tradicionales. Son profesionales, muy capaces y demás. ¿Verdad? Pero el día de hoy, en la escuela, en los primeros años de escuela, resulta que un niño sabe utilizar más un celular que contar con los dedos. Entonces, hay niños de dos años que saben completamente cómo usar el teléfono para poner sus videos en YouTube, que incluso que hablaron. Entonces, el enfoque de este tipo de herramientas no debe ser de satanizarlas, porque, al fin y al cabo, es algo que ya nos rodea. No lo podemos simplemente dejar de un lado. El enfoque sería tratar de sacarle el mayor provecho posible para mejorar el nivel educativo en cada uno de los alumnos. Ahora, básicamente, nosotros en esta investigación, el objetivo era demostrar que un dispositivo diseñado por nosotros mismos en alguna investigación previa, de bajo costo, que no necesita estar conectado directamente a Internet, porque, como les dije en un principio, yo simplemente necesitaba el router para conectar a mis dispositivos entre ellos o al computador del profesor. ¿Puede reemplazar de buena manera y con mejores resultados a las evaluaciones tradicionales? Por lo menos, en esta prueba, se consiguió que sí. Ahora, obviamente, para los expertos en educación, para poder llegar a esto de que, así definitivamente deberíamos utilizar un dispositivo digital, se necesitan muchas más pruebas, muchas más evaluaciones, para poder hacer comparativas más fiacentes. Pero, en el caso particular de nuestra investigación, por lo menos se logró demostrar que un dispositivo, en este caso digital, incluso es más llamativo para el estudiante. ¿Alguno de ustedes ha visto en alguna clase, o en algún examen, o en alguna lección, que incluso hay alumnos que a veces hasta se quedan dormidos porque no saben qué responder? ¿Verdad? ¿Por el simple hecho de que no sé qué escribir en ese papel? O algunos simplemente porque no se les dio la gana. Pero en este tipo de dispositivos, pues, hasta podríamos decir, ah, tengo tres o cuatro opciones, ah, me la juego, opción A. Y como es interactivo, puedo mostrar videos, puedo mostrar demás cosas, le llama más la atención al alumno. Ese es el objetivo de la gran cantidad de aplicaciones, de las que les mencioné, eran alrededor de ocho. Pero en realidad en la red hay una infinidad de aplicaciones que se dedican a hacer esto. Y ese tipo de aplicaciones es lo que nosotros estamos enfocados en tratar de plantear que dentro de la educación de diferentes niveles, porque esto se realizó en un curso de matemática básica de la universidad, no necesariamente en un curso de matemática de escuela, en la que yo puedo decir, ah, no, es que esas aplicaciones que hacen jueguitos son para niños. Es verdad, puede ser eso. Pero, a nivel educativo general, cualquier forma de hacer que el alumno se interese por nuestra evaluación ya es una ganancia. Porque esa ganancia ya implica que el alumno por lo menos se está poniendo un poco más de su conciencia a la hora de hacer y resolver las evaluaciones que planteamos. Gracias. Si alguien tiene una pregunta, pues, con respecto a nuestra investigación. Muchas gracias. Dígame. Bueno, en ese caso, es verdad que este tipo de dispositivos muchas veces uno puede decir, ah, no, pues, yo puedo pagar por un dispositivo miles de dólares, pero yo tengo la garantía de que si se me daña uno, yo lo reenvío y me lo regresan arreglado. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar dispositivos, en este caso, diseñados para este propósito, que fue una investigación previa? Es de que parte de las conclusiones de esa investigación es que estos dispositivos, al ser tan de bajo costo, si se llega a dañar algo, simplemente lo reemplazo a la parte dañada y no se necesita una experticia mayor. Por ejemplo, en este caso, la persona o el grupo que decida comercializar esto, digámoslo así, él simplemente lo que puede tener es el tarjetas de reemplazo y simplemente un manual a su cliente de decirle, si esto pasó, puede reemplazarlo con este de acá. Y básicamente está arreglado en ese instante y lo puede hacer el mismo profesor o tal vez un departamento técnico de una universidad, que no es mayor dificultad. ¿Otra pregunta? Dígame. Si entendí bien, pareciera que una de las gotas es el uso del sistema con la herramienta que ustedes proponen. Es la capacidad de dar una retroalimentación muy rápida y de allí la diferencia en los resultados, por lo menos en la clasificación. ¿Han considerado ustedes, si un profesor que usa métodos tradicionales, diera una retroalimentación más rápida y más frecuente, si eso pudiera invertir los resultados de ustedes a los que llegaron en la investigación? Bueno, básicamente lo que se logró es de que si la retroalimentación es oportuna, los resultados van a mejorar como se mostró. Ahora, ¿cuál es el limitante de la retroalimentación de los profesores? Pues, de que yo no puedo coger y mostrar al alumno, al finalizar la prueba, cuáles serán las opciones correctas. ¿Verdad? Y el alumno dirá, ¿cuál será la que yo respondí en la 2? ¿Será que yo respondí A, B o C? Que es, en realidad, lo que pasa en muchos alumnos. ¿Por qué hay alumnos que cogen y simplemente responden? Y a veces hasta por tiempo. Y se olvidaron. La limitante de la evaluación tradicional suele ser el tiempo que el profesor tiene que invertir para poder retroalimentar a cada uno de sus alumnos. De que, miren, esto fallaste. Ahora, como les mostré acá, yo tenía, en este caso, un histograma de cuántos alumnos respondieron opción A, opción B, opción C. ¿Verdad? Pero, al fin y al cabo, esto es datos. Entonces, yo simplemente con entrar a ciertas opciones, yo puedo mostrar, ah, miren, tal alumno respondió esto. Y en ese caso, el alumno, ah, mira, yo hice esto, esto, esto. Ah, no, yo me equivoqué. Mejorar las calificaciones de los alumnos está más orientada a que si la retroalimentación sucedió en los tiempos adecuados. Entonces, si un profesor logra retroalimentar a sus alumnos en un tiempo adecuado, va a obtener mejores resultados. El objetivo es tratar de facilitar esta tarea para los profesores. Porque, como les dije, tal vez calificar 30 evaluaciones o revisar 30 test de opción múltiple, tal vez no sea difícil, pero sí es un tiempo que tengo que invertir para poder hacerlo. Y este tipo de herramientas facilita ese tiempo. Básicamente. De nada. ¿Otra pregunta? ¿Han pensado usar este tipo de positivos en el transcurso de la clase? ¿Puedo estar dando el tema? ¿Están hablando de la teoría? ¿Quieres ver si la persona está atenta o si se dice el concepto? Y danza la pregunta. ¿Si la teoría no está en algún punto de bien, ¿se refuerza ese tema durante la clase? ¿Ustedes dicen poco que ha... Básicamente, la prueba que se hizo aquí, o mejor dicho, la que se documentó, se la realizó al final de la clase. Cuando se terminó la clase, se hizo la prueba para ver si en la siguiente clase cuántos de los alumnos recordaban. Pero sí hemos hecho pruebas, por lo menos en mis ciertos paralelos en los que he hecho esto, que en el transcurso de la clase yo he hecho una pregunta y como ellos tienen el dispositivo en la mesa, responden y en función de esto, yo digo, ah, mira, la gran mayoría no me entendió de esto, busquemos otra forma de explicarlo. Sí hemos hecho pruebas, aunque no estén documentadas, porque como menciono, estas son pruebas que he hecho yo a nivel propio, pero que el enfoque de la investigación era más que todo demostrar la comparativa entre los dos métodos, el tradicional y, en este caso, el digital. Pero sí serviría, y en realidad ese es uno de los enfoques a largo plazo, de que, en este caso, el profesor pueda no solamente evaluar, sino consultar qué porcentaje de alumnos entendió lo que acabó de decir y en ese mismo instante decidir si repite, busca una nueva forma de explicarlo o simplemente avanza al siguiente tema.